Mayo 2024 viene potente, un mes de milagros, un mes de nuevos inicios, un mes para quitar cualquier pelusa que esté todavía en tu camino y seguir adelante en tu transformación de vida, porque este, este es un año mágico, un año número 8 y por cierto, hablando de números, acabamos de pasar el portal 5.5, un portal que nos ayuda a estimular la bendición en nuestras vidas pero, ¿cuál es ese mensaje? ¿cuáles son los regalos? ¿cuál es la información que quiere darte este portal? Bueno, pues a través de la tirada de la mano poderosa lo vamos a conocer, así que comenzamos Hola, hola mi querido Leo, espero que estés de lo mejor ¿Cómo va esta tirada? me preguntarás Bueno, pues vamos a sacar una cartita de arcanos mayores para poder tener la cabecera o el dedo de en medio de esta mano poderosa, ¿ok? No sé por qué, pero siento el número 7, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Ok, esta es tu cartita Vamos con el oráculo de los unicornios No sé por qué, pero siento el número 3, voy a hacer una pequeña corte 1, 2 y 3, ¿ok? Vamos con el oráculo de Lord Ganesha Aquí, siento otra vez el número 7, siento otra vez el número 7, mi querido Leo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, y vamos también con el oráculo de los ancestros y arcángeles Aquí, siento el número 4, 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Por último, vamos a sacar también un mensaje y regalos de los ángeles Ok, 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 ok Vamos a sacar por aquí el mensajito Bien, veamos entonces qué es lo que te han dejado esas energías del portal 5, 5 Chan, 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 chan La Emperatriz Un tiempo bueno, un tiempo maravilloso Un tiempo de renovación Un tiempo de nuevos inicios Un tiempo de dinero Porque para mí cuando sale ella Es que todo lo económico empieza a fluir más fácilmente Todo lo económico te empieza a llegar fácil y rápido Si no tenías un empleo, lo vas a conseguir Si tenías un empleo, ya es hora de decir adiós ahí Porque ya hay que iniciar en otro lugar O si estás pensando en un emprendimiento Ella te dice que sí Cuando sale ella Es el sí perfecto Para iniciar los emprendimientos, ¿ok? Ok, 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 ok Un tiempo nuevo se termina abriendo para ti Hay personas de luz que van a venir a ayudarte A que tú sonrías A que tú vuelvas a tener esa sonrisa perfecta Frescapil en tu rostro Empieza una nueva dinámica de vida Donde la alegría te estará acompañando Ya hay que decirle adiós a cualquier situación dolorosa Ya hay que decirle adiós a cualquier tiempo de tristeza Porque la risa será ahora tu compañera Van a haber amistades nuevas Van a existir momentos de bienestar Así que yo te puedo decir que este nuevo tiempo es hermoso para ti Lord Ganesha viene hasta aquí Y te aconseja que en esta búsqueda espiritual que algunos de ustedes tienen Por favor, no es necesario perderse en eso, en buscar Date el tiempo de estar, de disfrutar, de poder participar Y entonces ahí vas a poder decir Bueno, si me siento bien aquí No, no me siento bien aquí Etcétera, etcétera, etcétera Pero, si te está diciendo que debes de tener esa conexión Un poquito más fuerte Con una filosofía de vida Una religión No como lo único que te da la felicidad Sino como una forma de entender la vida Nada más Simple y sencillamente Tómate de la divinidad En cualquiera de sus caminos Tus ancestros Te traen Un tiempo de armonía Un tiempo donde ya el luchar Ya se termina Un tiempo donde las flechas se rompen Y te piden que vivas Disfrutando de esa paz y armonía Que se te va a entregar Un tiempo donde te vuelvo a repetir Ya no hay por qué luchar Siempre y sencillamente Todo se va a empezar a dar Fácil y rápido En tu vida Los queridos ángeles Traen un mensaje para ti Y te dicen Yo soy el ángel que baja Cuando tu corazón está herido Calma Toma mi energía Siente Te envuelvo con mis alas amorosamente Curándote con Chan, 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 chan Fe y esperanza Fe y esperanza Ya el señor Ganesha Hacía un guiño Al tener más alta la fe Buscando el transitar Un camino espiritual Que te llene De esa armonía De esa paz Y de esa esperanza De seguir adelante Porque este caminar De vida Ya está lleno De ilusión Lleno de sonrisas Lleno de abundancia Lleno de paz Porque La divinidad Quiere entregarte Un nuevo tiempo Para ti Así que después De haber pasado Por este portal 5.5 Estas fueron Tus energías Que te regala Nos vemos En la próxima edición Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!